Los Ángeles, Estados Unidos, F. Guión el cineasta estadounidense James Gunn, despedido en julio por Disney como director de Guardians of the Galaxy Vol.3 tras salir a la luz una serie de antiguos y polémicos mensajes en Twitter, ha sido contratado por el estudio rival Warner Bros. Para Suicide Squad 2. Según las informaciones publicadas hoy por The Line y The Hollywood Reporter, Gunn ha sido contratado como guionista de la secuela, aunque es posible que acabe como director de la misma. Eso es lo que dijo James Gunn Alan Horn, presidente de Disney, despidió a Gunn el pasado 20 de julio, y dijo que las ofensivas actitudes, y declaraciones descubiertas en el perfil de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores del estudio. Diferentes voces del conservadurismo en Estados Unidos. Rescataron varios mensajes antiguos de Gunn, que en las redes sociales es conocido por sus críticas a la derecha y al presidente del país, Donald Trump. Me gusta cuando los chicos pequeños me tocan en mi lugar tonto, SHHH, se leía en un tuit el realizador de 2009. Estoy haciendo una gran adaptación en Hollywood Day, el libro infantil, The Giving Tree con un final feliz, el árbol vuelve a crecer y le hace una felación al niño, escribió en otro mensaje en 2011. Después de que se conocieran esos mensajes, Gunn publicó varios tuits en los que pedía perdón, y aseguraba que ahora es una persona muy diferente. Solía hacer muchos chistes ofensivos. Ya no lo hago. No culpo a mí yo del pasado por esto, pero ahora me gusto más y me siento como un ser humano y un creador más completo, afirmó Gunn, quien aclaró que antes se veía como un provocador. En el pasado, me he disculpado por mi humor que hace daño a la gente, realmente lo siento y dije en serio cada palabra de mis disculpas, añadió. A dirigido en el universo de Marvel, Gunn se había hecho cargo de la dirección de Guardians of the Galaxy, 2014, y de su secuela Guardians of the Galaxy Ball, 2, dos cintas pertenecientes al universo cinematográfico de Marvel. La primera cinta recaudó en todo el mundo 773 millones de dólares, mientras que la segunda se embolsó 864 millones. Estaba previsto que el rodaje de Guardians of the Galaxy Ball, 3 comenzara antes de final de año. El reparto de la saga Guardians of the Galaxy pidió el regreso de Gunn como director de la tercera entrega a través de una carta publicada en las redes sociales, Suicide Squad, cuya secuela estará ahora en manos de Gunn. Es una película centrada en villanos de DC Comics y protagonizada por Will Smith, Margot Robbie y Jared Leto, entre otros. Recaudó casi 750 millones de dólares tras su estreno en 2016.f.